¡Hola Oliveleza! Bienvenidos a Mangel's Books. Yo soy Mangel, el día de hoy vamos a estar visitando el mercado del Audi, que está acá atrás, y vamos a estar buscando libros, a ver qué tanto encontramos. ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Hasta aquí el video de hoy, Libelesa. Ya les estaré enseñando en un momento los libros que estuve comprando. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y díganme si a ustedes les gusta visitar este tipo de mercados para encontrar libros. Nos seguimos viendo en los siguientes videos de Mangel's Books. ¡Au widersen!